¡Hala! ¡Se puede disparar! ¡Muere! ¡Muere! Bien, ¿ya cómo están todo el mundo? ¿Cómo no? Voy ya para el canal y el día de hoy estamos aquí en... THE BABY ANGELO Ah, recién hace un rato sacaron la actualización del gato negro, así que... ...vamos a jugarlo Bueno... ¡Ay, por dios! ¡Por dios, qué miedo! ¡Venga! A la otra... ...a su madre... ¿Qué pasó? ¿60? ¿66? ¿What? ¿Qué pasa? Ok, supongo que tenemos que entrar al departamento... ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Por qué? ¿Cuál gato? ¿Cuál gato? ¿Arriba no, supongo? No veo ningún gato... ¡Ah, por acá! ¡Ah! ¡Me asusté! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Ahí está el gato! ¡Ahí está el gato! ¡Ah! ¿What? ¡Que hay que mirar! ¡¿Qué hay que mirar?! ¿Tengo que entrar? ¡Yo no me estoy muriendo! ¡Ay! ¡Ah! No... ¡Ve! Me voy con el gato mejor... Me voy con el gato... Me voy con el gato... ¿What? Eh... Me tengo que mover, ¿no? Sigue el gato negro... Ok, lo voy siguiendo... ¿Tienes que ver? ¡Ahí no! ¡No! ¡No! ¡Nosidad! ¡Sígueme lo más rápido que puedas! ¡Por el portabel! ¡No dejes que lo vea! ¡Ok! Tengo mi gato al lado... Y le accionó... Enseguida... Bueno... Sigue el gato negro... Ok... ¿Qué es mencionar? A ver... Reproducí audio... Dejar las pinturas seguido es la mejor forma de moverse entre mundos... Debo ocultarme del niño... Ocultarme del niño... O podría acabar como los demás... Pero es difícil no preocuparse de que alguien te vaya... Hasta allá sí que iba... Mejor no... O... O... Fin de entrada... Ok... Ok, quizás... Ok... La teoría... Hay una teoría que hice... De que los tres animales... El conejo, el carnero y el gato... Son niñedos... Y quizás uno de los niñeros... Pudo viajar por estos cuadros... Y ahora... Se manifiesta en forma de gato... No sé... Pulse el botón... Ok... Ok... Voy a seguir el juego nomás... ¿Qué pasa? Ok... Libro... A ver... A ver... Este libro debe ser servido algo... Ok... No sé... Abajo... 7... Si... La vegetación... Sigue creciendo... Control... Neu... Desaparecido... Mi logiftación ha sido... ¿Quién es 那uista? Aumentar la frustración... Me siento... Solo... hago... Fin de entrada... Algo debe ser asím... O... De que fue decepcionante o algo... O que el libro no me sirve por ahora... Ok, cables, 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 por acá, ¿no? Ok, necesito una entrada para cruzar. Ok, tengo que cruzar ya, así que tengo que ver todo. O más que largo rato de no saber qué hacer después. Hombre, era algo obvio, como no me di cuenta antes. Ok, creo que tengo que hacerlo en orden. Cinco y tres. Tengo que encontrar el libro cinco y tres. Tengo herramientas, pero no sé para qué son. Ok, le voy a poner un nombre al gato, le voy a poner Bande. Le voy a poner Bande, en referencia a Antonio Banderas, que hace la voz del gato con botas. ¿Entendieron? Por ti, baby. Muy bien, gente. Soy yo, el Androiditor. Y quiero aclararles una pequeña cosa. Y es que en este punto estuve casi media hora, o inclusive más, tal vez, intentando saber qué hacer. Porque, en serio, nada más tenía que encontrar un libro con tres figuras. Y a pesar de que ya lo había visto al principio, pues, bueno, ya después lo encuentro y vean cómo es mi reacción. Este libro no estaba aquí antes. El libro no estaba ahí antes, ¿no? Pero bueno, no sé si es que estoy ciego o los libros aparecen. Bueno, yo juraría que este libro de cinco sea de otro número, pero bueno, ahora sí. A ver, ahora lo que tengo que hacer. Horno. No, puedo abrir, obviamente. Me quemo. Ok. Ya sé lo que tengo que hacer. Ya se ha visto en el que se ha visto Ah, ok, ya entendí, ya apareció Y el gato... Ay... Ay... Ah... Pero bueno, ¿vamos a que tú eres el primo del santo o qué? Banderas Ok, por acá entonces Ok, tengo que explorar ahora por ahora Veamos Pila estropeada Ok, pilas Quizá me sirven parar o no sé 1 de marzo, entrada 334 Newt está demostrando ser una de mis presiones Su ayuda para obtener especímenes más peligrosos ha sido una división Pero debo sobre... Me voy a dar el error del pobre para no desmejarse Mejor tener respuesta en mano ¿Verdad, Newt? ¿Quién es Newt? Ok, hay un tipo llamado Newt que hacía cosas y no sé Ah, ya, aquí puedo... Ah, bien, bien, supongo que es para devolverme ¿Cuál es la que no puedo subir? Flora de carcosa Flora de carcosa Flora de carcosa Ok, esto es lo que decían Newt Ok, con esta flor le sacamos algo Se lo damos Entonces supongo que con esta flor puedo conseguir algo Para el bebé Que no sé si lo hará más fuerte, no sé si lo va a derrotar No sé Pero es para el bebé Aquí está la flor Ah, no, te ha muerto Ok What? Claro, claro Ok, tenemos a B12, ¿no? Creo que se llama B12, ¿no? El del juego ese de... Del gato Es idéntico Vamos a decirle B11 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 Ay, ¿qué le pasa? Conectarlo Nude Ok, no sé si se llama Nude Ok, ok, Nude Ah, come música Ok, es un juego, es un juego No, no sé, mira Ok, este personaje es el a esta cargando listo tengo un minuto hola me sigo me sigo y qué bonito hay pobrecito quiere cartucho de tinta cartucho de tinta a ver qué más necesitas aunque bonito que cuando robó se pasen me asusté lo que voy a ponerlo acá ya que aquí hay otro así que no estuve como ya no lo vieron porque corte la grabación por esto con media hora o no 177 minutos dando vueltas por ahí y ya que vení por acá con si una unidad de potenciador ahí por dios esto es para él para neutro porque no se puede colocar la mano cuando ya veremos cómo se hace y aquí malo y así es el hombre que es obvio es obvio no sé qué hizo eso pero como llegó hasta ahí porque esto para que es lo que fue eso hubo un temblor ayudó a reparar el ascensor ok dime que necesito ok para esto era esta cosa la llave inglesa estaba por acá las llaves inglesas no aquí estaban por acá aquí están estamos justo acá tomando el tiempo nomás no importa a ver dime que necesito ahora ok aceite 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 no me da que quiera hacer aceite pago un martillo 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 aquí martillos no te lo vayas a comer o a meter bueno tú hagas lo que tengo que hacer nomás uy espera que el bebé está más cerca el bebé está más cerca de la pintura el bebé antes estaba más lejos de la pintura ahora está más cerca vamos dentro entra dentro adiós no espérate me llevo un patito el patito el patito va a ser de suma importancia no no el bebé el bebé no el bebé ya valí madre ya valí madre el bebé cruzó a este mundo por dios tengo miedo ahora el abrinto en un jardín secreto lejos de las miradas indiscretas un asilo el jardín neut recuerden el jardín del capítulo 1 cuando tenemos que leer libros hola bueno ahora tengo que explorar vale vamos a poner un par vamos a cerrar la puerta bien viene la válvula ok hay unas puertas ok un audio 15 agosto entrada 633 me desperté con una idea increíble para recordar yo no sé si no quedarme en este sitio y si arreglo a mí me gusta el deseo de las paredes de amarillo final para amarillo amarillo un tono tan vivo un nombre tan divertido amarillo amarillo ok el tiempo está loco creo que el tipo estaba como empezando a volverlo cuando no sé por qué aunque aquí ni nada esto no se puede ok cuando se pisa ok ok entonces tengo que poner cosas ahí acá nomás se puede no no ah 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 aquí está aquí está a ver el lado de nosotros para la vez con cómo se dispara y se puede disparar muere 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 perdón desperté desperté mi gato a ver ok pero que no tengo conseguido qué es eso ok no entiendo hasta el gato y esto es la llave para esta puerta esperen como el maní que llega necesita una manivela una manivela o que tengo algo rojo entonces necesito algo azul vamos a quitar la flor voy a explotar esta madre voy por ti Ay, por Dios santo No Mira que Es el monstruo otra vez No, bebé 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 Allá va, mirenlo, así es, está flotando Sí que lo está haciendo Pójaro Busca la cocina aquí Tengo un libro Un plato A ver, para acá ¿Por qué me ves el santo? Manivela, 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 manivela Manivela, manivela Ahora sí El bebé, claro El bebé creo que se va por estos lugares, ¿no? A ver, bebete Ahí se va, adiós Hola, soy el bebé demonio Y te estoy mirando Y te estoy mirando, concha El punto Es que le dimos esa mamadera ahí al bebé Para que se volvía electromagnético Y succionara todo Lo metemos por el tubo Y encontramos el Y el gato Y el gato se fue Resumen de lo que hice Fui a buscar un par de velas Y donde estaban las velas Sabían unas hojas Y donde estaban estas hojas Me van a decir un pequeño código Para abrir esa puerta Así que poniendo y sacando al robot Hacía mover la escalera Y de esta manera podía agarrar Todas las hojas Y saber cuál era el código Y así entra a la habitación Donde van un montón de máscaras De doctor de peste Ok, eso se ve Se ve tétrico Ay, mi... Si notaron mi voz A lo largo del video Seguramente la notaron medio como... Como bueno, vamos a hacer esto Haremos esto, otro No sé, como muy simple Como sin ganas Desmotivado Y no... Mi gato está acá al lado Y quiere Retregar su cara Contra la tablet Pero bueno La cosa es que No, el video Sí, ni intenté poner emoción Pero es que estaba Como pueden ver ahora Estoy como medio resfriado No sé si se nota por la voz Aparte, tengo la nariz Súper caliente Y bueno Y pero bueno La próxima Bueno, si este video Recibe mucho apoyo Voy a subir la segunda parte Del ve amarillo Este pinche ve Que me hace la vida imposible Pero bueno Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Bye bye No, 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 no No, 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 no No, 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 no